y qué tal familia el diario azucarero hinchas del deportivo cali espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con este vídeo como siempre voy a invitarte a que si no estás suscrito lo hagas le des like comentes compartas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo del diario azucarero bueno señores jaime de la pava lo ratifican como director técnico del deportivo cali como le dije en mi anterior vídeo si usted se quedó hasta el final le dije que en el deportivo cali no hay nada escrito no hay nada confirmado y no hay nada oficial hasta que salga en las páginas del deportivo cali le comenté que la junta directiva estaba desconectada está dividida y por ende no se puede dar nada por oficial y esto sencillamente fue lo que pasó luego de haber tomado una decisión deciden ratificar al señor a jaime de la pava como entrenador del deportivo cali y seguirá al mando del equipo qué fue lo que sucedió en la junta directiva bueno le voy a contar todo lo que pasó el día de hoy fue un día movido porque dependía si se quedaba o se iba el estratega en horas de la mañana hubo una reunión con los cuatro miembros de la junta directiva que es el señor harold losada el señor quintero el señor guido jaramillo y el señor calderón una votación todos debatieron todos decidieron como junta directiva y quedó 3 a 1 el único que quería que se quedara jaime de la pava era el señor calderón pero ya habían tomado una decisión en horas de la tarde hubo otra reunión con jaime de la pava donde al parecer el señor calderón expuso sus puntos y al parecer el argumento principal que tenía era que el deportivo cali no se podía dar el lujo de indemnizar al señor jaime de la pava porque son aproximadamente 250 millones de pesos luego de eso la junta directiva decide que la mejor opción y la opción más viable económicamente y según ellos futbolísticamente que para mí están muy desconectados de lo futbolístico entonces algo que ya habían dicho verbalmente lo cambian y deciden ratificar al técnico aquí le voy a dejar unas estadísticas del estratega con el deportivo cali a ver si usted entiende la decisión que acaba de tomar la junta directiva en la actual liga deportivo cali suma 11 encuentros donde jaime de la pava ha sumado 4 victorias ha empatado dos partidos y ha perdido cinco partidos ha sumado 16 goles anotados y 14 goles en contra para un total de 14 puntos el semestre pasado 28 encuentros en total donde ganó 8 empató 8 y perdió 12 partidos marcó 32 goles y le marcaron 45 goles en contra para un total de 32 puntos creo que los resultados no acompañan a jaime de la pava creo que es un técnico que no ha rendido en el deportivo cali el semestre pasado nos clasificamos a los 8 pero salimos eliminados este año se le iba viendo la forma al deportivo cali el equipo trajo buenos jugadores creo que armó un buen plantel pero jaime de la pava ha venido de más a menos ha perdido tres encuentros seguidos dos de local que para mí eran seis puntos clarísimos perdió uno frente a la equidad en bogotá que para mí era un partido difícil por como venía jugando la equidad pero esto no excusa al mal planteamiento y como viene jugando de mal el deportivo cali pero bueno señores jaime de la pava se queda nosotros vamos a seguir apoyando al deportivo cali sea quien sea que el que se quede el que dirija sí o sí tiene que ganar los próximos partidos no hay otro resultado no le sirve un empate no le sirve una derrota el deportivo cali tiene que empezar a sumar de tres ya para las dos tablas y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!